I know what it feels like, come on make me feel like Muy buenas a todos, soy BayMT10 y aquí os traigo un nuevo truco en multijugador para que cuando nos lancen la ballesta y nos den, pues no muramos, ¿vale? Como veis morimos cada vez que nos la lanzan, pero con este pequeño truco pues no moriremos, ¿vale? Tenemos que saltar y acuchillar cuando nos lancen la ballesta y nos den Tenemos que hacerlo en un momento muy preciso, un segundo después de que nos den la ballesta porque si no nos sale, ¿vale? Aquí me sale a mí dos veces seguidas, como podéis ver Y bueno, hay que cogerle el truquillo, es un truco bastante bueno ya que bueno, cuando nos den por casualidad, ¿no? con la ballesta en cualquier modalidad de juego pues hacemos esto y no nos mata Y bueno, esto ha sido todo, por último me gustaría dar las gracias a Bayantrex un suscriptor mío que es el que me ha enseñado el truco y el que lo grabo conmigo Y nada, deciros que os dejaré su canal en la descripción, espero que os paséis por su canal ya que mucha gente como él necesita ayuda y tiene muy buenos trucos, ¿vale? No siempre son los grandes los mejores trucos Y nada, espero que le echéis un ojo por lo menos, si os gusta os suscribís Y si no, pues nada, pero yo os lo aconsejo porque es un buen canal y siempre aconsejo buenos canales Y nada, dicho esto, espero que os haya gustado el truco Comentad, like, favoritos y hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.